¿Qué fue Barrio? Bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy te voy a compartir un vídeo filtrado de nuestro programa de desarrollo personal Reset. Esta información que te voy a dar es de uso exclusivo solamente para los miembros de este grupo, pero te lo voy a dar para poder aportarte con información que te va a ayudar a poder llevar tu vida a otro nivel en todos los aspectos de tu vida, ya sea físico, personal y mental. Lo que te voy a compartir el día de hoy es importante que lo puedas aplicar día a día con ejercicios y herramientas que te van a ayudar a poder hackear tu mente y construir una nueva versión tuya completamente diferente. Por eso esta sesión se llama Mi Nuevo Yo. Te voy a ayudar a desarrollar ese personaje, ese personaje que es tu mejor versión tuya pero repotenciada, con toda la información y data y herramientas para que puedas llevarlo y aplicarlo. Bienvenidos a Barrio Fit. No te olvides de seguir nuestro canal de Barrio Fit en Whatsapp para poder enterarte del lanzamiento de este nuevo proyecto que tenemos. Saludos. A ver. Ok. Quiero ver si se está grabando. Asegurado. Listo. Ahora. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión, a esta nueva clase dentro de nuestro proyecto de transformación llamado Reset. Para los que no saben, este es un nuevo proyecto que tenemos en Barrio Fit. Es básicamente una evolución, es llevar todo por lo que hemos empezado a otro nivel. Este proyecto nos va a servir para poder mejorar todos los aspectos de nuestra vida, ya sea físico, ya sea mental, personal. La idea es que ustedes puedan tener todas estas herramientas y yo aportarles la mayor cantidad de valor para que puedan cumplir con esta meta. Entonces, esta es la consecución de la primera clase de Reset, que viene a ser la clase de mentalidad. Para mí, el trabajar la mentalidad es muy importante porque es la base de todo. Es lo que construye realmente lo que eres a día de hoy, lo que quieres en tu vida. Y es muy importante saber dominar la mente, para poder reconstruirte, para poder dominar tu realidad y poder hacer lo que se te dé la gana en la vida. De escocer, así de fácil. Esta es la consecución de una primera clase que tuvimos, que igual era de mentalidad, donde practicamos el autoconocimiento. El poder definirnos, el poder saber de dónde venimos, para qué estamos aquí, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestros puntos débiles. Son las herramientas de FODA, que si no lo has visto te invito a verlo. Está con acceso libre a mi canal de YouTube. Y esta segunda clase, lo que te quiero mostrar es cómo construir ese nuevo yo. Por eso esta clase se llama Mi Nuevo Yo, básicamente. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Las claves del éxito. Ya te voy a definir para mí qué es el éxito. De repente tú tienes una idea, una definición, un concepto de lo que es éxito para ti. Yo te voy a dar mi punto de vista, qué es el éxito para mí. Aparte de esto, vamos a ver la pirámide de Mindset, que al final es el paso a paso que te va a ayudar a poder llegar a esa meta que tienes en tu vida personal. Si no la tienes, pues aquí lo vas a encontrar, aquí vas a encontrar tu propósito. Así que toda la fe, hermano, toda la fe. Después te voy a dar herramientas de manifestación. A mí me encanta siempre hacer todas estas clases con ejercicios prácticos para que ustedes puedan aplicar y hacer realidad todo lo que hablamos. Poder ejecutar para mí es clave. Es la mejor manera, creo yo, para poder aprender y aplicar todo lo aprendido. Es mi manera de poder aprender realmente y yo lo aplico dentro de Reset para que ustedes también tengan una manera muy didáctica de poder ejecutar y aprender todo lo que te voy a dar ahorita. Y aparte te voy a dar un hack. Te voy a dar un hack que viene a ser cómo configurar tu mente, cómo configurar tu cerebro para que puedas ser la persona que quieras, literalmente. Puedas hacer lo que se te dé la gana. Puedas tener el poder mental, puedes tener la capacidad para poder hacer cosas grandes. Te voy a enseñar cómo hackear tu cerebro con un truco que te voy a dar aquí dentro de Reset. Y por último una tarea para que puedas aplicar todos estos conocimientos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? En esta sesión el objetivo es reprogramar nuestra mente para construir desde el día cero esa mejor versión tuya. Y así puedas empezar tu nueva vida. ¿Qué me dices si yo te digo que desde hoy mismo puedes ser otra persona? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Lo crees posible? De repente no, ¿no? De repente dices, oye, este está hablando huevas. Estás hablando tonterías, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ser una persona diferente desde el día de hoy? Realmente puedes. Si tú te decides, desde hoy mismo puedes ser una persona completamente diferente. Puedes construir una nueva versión, puedes desarrollar tu personaje. Este es un término que he visto mucho ahora en redes sociales, en este tiempo, sobre todo en mi generación. La gente usa mucho este término, ¿no? Oye, me gusta tu desarrollo de personaje. Cómo repotenciar lo que tú eres. O ser una persona completamente diferente a lo que eres hoy día. ¿Y qué eres hoy día? ¿Eres una persona débil o eres una persona fuerte? ¿Te consideras una persona que está donde debería estar? ¿O de repente estás estancado? Estancado por los miedos, por los limitantes, estancado por el que dirán, por las críticas. ¿Estás donde quieres estar o no? ¿Eres una persona débil o eres una persona fuerte? Entonces, el día de hoy vamos a poder, obviamente con herramientas y con conocimientos, aplicar y decidirnos hoy mismo quiénes queremos ser. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Quieres ser el mejor? Vamos a ser los mejores. Entonces, la vida es un puto juego, hermano. La vida es un juego, es un videojuego y tenemos que aprender las reglas, tenemos que aprender los trucos del GTA. Básicamente, porque tenemos el poder de hacer todo lo que queramos. Y eso sí te lo digo desde ya. ¿Ok? Para poder empezar con esta nueva vida, tenemos que aterrizar todo lo que tenemos en nuestra cabeza, tenemos que configurar nuestros pensamientos, que al final es parte de la mente, obviamente, del subconsciente, para crear cosas. Lo que piensas, lo que piensas, lo creas. Es una locura. Una reflexión que a mí me ayudó mucho a poder darle urgencia a mi vida, o sea, accionar todos los días con un propósito, fue justamente el pensar de que ese conjunto de pensamientos que yo tengo en el día determinan lo que estoy viviendo en mi momento, en este momento. Lo que soy en este momento. Todo lo que pasa por mi cabeza, todo lo que yo pienso, me define, define mi realidad. ¿Qué era lo que definía mi realidad antes? Pues, yo era una persona que vivía el día a día, me gustaba mucho procrastinar, huevear, pensar en tonterías, perdía mucho mi tiempo en ocio, pensar en mujeres de repente, pensar en vicio. Pensar en divertirse, pensar en la joda, en los amigos, yo qué sé. ¿Y qué era lo que definía esos pensamientos que tenía en el momento donde estaba? Pues, una vida mediocre, una vida de mierda, ya está. Ya está. Y si yo pensaba más allá, me bloqueaba por justamente esos limitantes que yo tenía, muy internos. Y a día de hoy, obviamente he pasado por un proceso en el cual yo he cambiado esos pensamientos. A día de hoy pienso y priorizo en mi cabeza cosas completamente diferentes, todo relacionado a mi desarrollo. No puedo pasar un día sin conocer un nuevo tema, sin mejorar como persona, sin corregir mis errores, sin hacer introspección, sin entrenar, sin pensar de manera sana, saludable. ¿Y qué define esa realidad? ¿Qué define esos pensamientos en mi realidad de ahora? Completamente diferente, hermano. Tengo mi proyecto en el cual vivo en otra parte del mundo, vivo de mi pasión, tengo libertad. Me siento exitoso en este momento. Obviamente quiero llevar esto mucho más allá. Siento que me sabe poco lo que he conseguido. Sí. Porque en mi mente, los pensamientos que yo tengo, van mucho más allá. Y obviamente esos pensamientos es lo que define lo que hago hoy mismo. Y quiero crecer. Y quiero que ustedes estén conmigo en todo este proceso. Porque yo también quiero que ustedes crezcan conmigo. Es la mejor manera de yo poder aplicar todo lo que sé, todo lo que aprendo, todo lo que voy a aprender. Porque yo soy un eterno aprendiz aquí. Y poder compartirlo. Al final, ese es el motivo por el cual yo voto este proyecto. Y te muestro un poco de la pirámide que tenemos aquí en Reset. Que al final, la idea es esto, llevarlo paso a paso. Porque de la noche a la mañana, obviamente, no vas a ser una persona completamente diferente. Esto se trabaja paso a paso, con una base. Y la base es el autoconocimiento. La base es la introspección. Es poder definirte por dentro, hermano. Eso lo vimos en la primera clase. Evaluamos nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Definimos quiénes somos, de dónde venimos, qué potencial tenemos en esta vida. Hay muchas cosas. O sea, lo que nosotros vemos en nuestro día a día es un pedacito de lo que es la vida. Estás viviendo un teaser. Es una película entera la que puedes vivir. Literalmente. Tú eres el guionista de todo esto. Y puedes llevar tu vida a otro puto nivel y ya está. No hay más. Obviamente, la idea es llevarlo paso a paso, ¿no? Primero el autoconocimiento, para poder definirte, para poder conocerte. Saber tus miedos, saber tus puntos fuertes, tus puntos débiles. Después, aplicar hábitos, reforzar. A ver. ¿Estás grabando, no? No va. No más nada. Entonces, eso lo vamos a ver paso a paso en todas estas sesiones que te estoy compartiendo. Y, bueno, las claves. Te voy a dar las claves, para mí, del éxito en sí. Te voy a dar las claves que te van a llevar al éxito como persona, al éxito como profesional, como deportista. ¿Qué significa para mí ser exitoso? Pero, de repente, no es lo mismo que para ti ser exitoso es el dinero, quizás. Tener un montón de plata. Sí, obviamente es necesario. Yo siento que el dinero es un puente necesario para poder cumplir todas tus metas, para poder tener libertad. Para mí el éxito es justamente tener libertad de poder dedicarte en hacer lo que te gusta, en vivir de tu pasión y poder tener la libertad de hacer lo que quieras con tu vida. De cumplir tus metas. Estas claves te las estoy dando, pues, un poco desde mi experiencia. Cosas que yo he aprendido. Conceptos por los que yo he pagado literalmente mucho dinero, porque yo invierto mucho dinero en mí, en conocimiento. Y esto te lo estoy compartiendo, como puedes ver, de manera gratuita para que tú lo tengas. Ya está. Es que no hay más. En el caso del éxito en sí, como tú puedes ver, o sea, hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que es muy influyente. ¿No? Que llega a trascender en el mundo. Y es gente que tiene un perfil completamente diferente. La gran mayoría de gente exitosa tiene algo de locura, realmente. La sociedad ve el éxito como tirar una moneda al aire, como si, pues, o sea, como si fuese suerte de pocos. Y, bueno, yo he conocido gente de todo tipo, tanto de abajo como de arriba, gente con mucho dinero, gente con mucho poder, gente con mucho éxito. Que justamente me han dado información, información clave que también te voy a dar aquí, en este proyecto. Para poder llegar a sus metas, para poder llevar su vida a otro ritmo, a otro nivel. O sea, hay gente que piensa diferente. Y, claro, las probabilidades de una persona tenga éxito es, al final, altas o bajas, pero todo lo defines tú. Las probabilidades las pones tú, ya está. No necesitas nacer en cuna de oro, no necesitas nacer en una familia de dinero para que puedas ser exitoso. No necesitas recursos, no necesitas apoyo de tu familia, de tus amigos. Uno piensa que es suerte de pocos, ¿no? De que hay gente que ha tenido todo el apoyo. Y la gran mayoría de gente exitosa que yo he conocido es gente que ha venido del fango. Ha venido de cero. Ha empezado de abajo. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha tenido otra opción que salir adelante. Ya está. Hay gente que no ha tenido otra opción que ponerse a trabajar como un perro y lograr todas sus metas y todos sus sueños porque se han dado cuenta que solamente tenemos una vida para poder hacerlo. Y la vida es cortísima. El tiempo es muy, muy corto. Las probabilidades del éxito te las pones tú. ¿Y qué es lo que define estas probabilidades? A mayor probabilidad de éxito implica mayor ejecución, más acción. Lo único que te acerca a esas metas, a ser exitoso, es accionar todos los días. Ya sea que tengas recursos o no tengas recursos. Ya sea que tengas idea por dónde empezar o no tengas idea por dónde empezar. Solamente el accionar y ejecutar todo el fucking día es lo que te va a sacar adelante. Y tu mente es la que maneja ese vehículo, que es tu cuerpo, para poder lograr todas tus metas. Y si no tienes tu mente bien configurada, nunca vas a poder llegar a tener éxito o accionar, mejor dicho. Algo tan simple como accionar porque te pesa la flojera, porque te pesan los miedos, te pesa el que dirán, te pesa todo lo que tienes y te frena poder levantarte del sofá, dejar de huevear, soltar a los amigos, soltar a la novia, soltar las responsabilidades, porque pensamos de que estamos aquí para cumplir con la sociedad, de que tenemos que ir a la universidad, tenemos que ir al colegio, tenemos que trabajar y no sé qué. Y ya después emprendes, ya después haces tu negocio, no me jodas. O sea, tú la vida la puedes empezar al revés, puedes vivir al revés. Puedes salirte del cubo en el que hemos crecido toda la vida y hacer las cosas diferente. Y lo único que te lleva a hacer eso es tu mente. Hay que saber ordenar, hay que tener esa capacidad de ordenar a tu cuerpo a moverse, a hacer las cosas. Y eso es lo que te voy a enseñar aquí. Esa es la información que te voy a dar. Cómo configurar tu mente para poder ejecutar, para poder pasar por encima de la flojera, para poder pasar por encima de todos estos limitantes que tienes, del miedo, de la desconfianza, de todo. O sea, la idea es de que tú puedas construir ese personaje. Ya sea un personaje de ficción, yo que sé, imagínate que quieres ser, no sé, el mejor villano del videojuego. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Puedes ser quien quieras en este momento. Sobre todo porque vemos mucho en redes sociales, como te digo, el tema del desarrollo personaje, de gente repotenciándose, siendo mejores versiones de ellos mismos y nos motivan. Es como que cómo ha hecho esta persona para hacerlo. Ejecutando, accionando. Algo que yo me doy cuenta mucho. Bueno, es algo que la reflexión me hizo llegar justamente ya hace mucho tiempo. Es que el tiempo es cortísimo. Es muy corto. Y necesitamos accionar porque cuando llegas a los 30, 40 y te das cuenta que tu vida te ha pasado y no estás donde tienes que estar, es como sabe agrio esa hueá. O te estás acercando cada día a ese sueño o te estás alejando. Si estás accionando en este momento, te estás acercando seguramente. Si no estás accionando, no estás haciendo ni mierda por tu vida, te estás dejando llevar por la rutina, por tus miedos, por todo lo que tienes y te limita, te estás alejando. Y a veces esa meta es, uno la ve tan lejana, yo nunca me imaginé desarrollar mi marca, yo nunca me imaginé hacer barrio fit, yo nunca me imaginé poder vivir en otro país, poder hacer lo que me gusta, poder viajar, poder ayudar a mi familia. Nunca me lo imaginé. Pero si no accionaba, si no hacía lo que tenía que hacer en su momento, obviamente no iba a vivir esta realidad que vivo ahora. Seguramente estaría en la casa de mis papás o en la casa de mi vieja y estaría ahí gorriando comida. Qué horrible, qué horrible, la verdad. No me imagino. Es algo que yo huyo, yo huyo de la comodidad. Es algo que realmente me pesa mucho el estar cómodo. Siempre tengo que estar como incómodo haciendo cosas que sé que tengo que hacer, pero no quiero. Mejor entender. Hay que aprender de dónde venimos, cómo estamos configurados en sí. Hay que tener humildad para poder reconocer cuáles son tus errores, cuáles son tus patrones de error. Porque al final, todos estos patrones, puede ser que los tengas hasta heredados. Todas estas cosas que te limitan a poder hacer cosas y accionar, puedes tenderlo por tu familia de repente. Imagínate que tengas una familia que es súper pesimista y les persigue el fracaso. Nadie de aquí puede ser profesional o nadie de aquí puede ser exitoso porque vienes de repente de una familia mediocre o vienes de una familia con bajos recursos. Y el hecho de poder de repente emprender o hacer negocio o hacer cosas diferentes lo ven muy lejano. Hasta se burlan de eso. Es como que jajajaja, sí. O de repente tú quieres hacer cosas pero tu familia no te apoya, tus amigos no te apoyan, se ríen de ti, tu novia. Es como, puedes tener todo en contra. Hay que reconocer estos patrones. Yo vengo de Latinoamérica, yo vengo de Perú y allá tienen una percepción de que todo lo que es bueno viene del extranjero. Y de que algo que pueda hacer alguien nacionalmente no impacta. Como que vemos mejor a los países afuera que lo que tenemos dentro. Y todo lo que tenemos por explotar, tenemos mucha historia, tenemos mucha riqueza. Pero vemos afuera, no vemos adentro. Y son patrones que tenemos de por cultura. Hay patrones que nosotros tenemos porque de repente nos hemos definido así en la niñez. Hemos pasado por experiencias que nos han limitado, que nos han arrastrado como cadenas en toda nuestra vida. Y tenemos que romper estos patrones y empezar de cero. Tomar control y evolucionar, no hay de otra. Y no podemos pasarnos la vida simplemente soñando. Tenemos que accionar. Soñar y accionar. Tienes que vivir tus sueños básicamente. Esa es la regla. Y para eso hay que manifestar. Si quieres vivir la vida que quieres, hay que manifestarla. Y hay dos herramientas claves para que puedas volver tu sueño a una realidad. Quiero ver si esto se está grabando. Si se está grabando. Es que esta clase la estoy volviendo a grabar. De verdad, porque era una clase grupal que tuvimos. Y me di cuenta que no había grabado la clase. Y dije, ya, tengo que volver a grabarla. A ver, manifestar. Manifestar es simplemente atraer esa realidad. Convertir, convertir mentalmente. Vivir como una fantasía. Pero es un poco eso también. Hay dos herramientas que son como un arma de doble filo. Que te pueden servir tanto para el bien como para el mal. Las puedes usar en tu contra o a favor. Y son dos sesgos que tenemos. Muy, muy interno. Y es la sincronicidad y la confirmación. Ya lo voy a definir más adelante. Que es la sincronicidad y la confirmación. Son dos herramientas para poder manifestar una realidad. Para poder darle sentido a tu vida. Y poder arrancar con esta nueva versión tuya. Justamente el romper patrones es identificar. ¿Qué patrones tenemos? ¿Qué patrones tenemos? La sincronicidad es la ocurrencia simultánea de eventos. Que parecen relacionados. Pero no tienen relación causal. Por ejemplo. Terminaste con una chica. Y todo te recuerda a ella. Cualquier cosa. No sé. Ves un libro. Pero ponte y dices. Ay, mira este libro. Me acuerdo. Está loca. O mira. Pues este. Y ves una foto. Y de un perrito. Y dices. Ay, ya tenía un perrito parecido. Y no sé qué. Todo como que conecta. Pero en realidad no tiene sentido. Pero en tu mente subconsciente. Conecta. O de repente viste un número. Y dices. Pues he visto el número por todos lados. Veo el 7 por todos lados. Veo el 6 por todos lados. Veo una marca de auto. Y me persigue por todos lados. Veo un auto Mercedes. Y veo ahora todos los autos Mercedes. ¿No? Hay que usar la sincronicidad a nuestro favor. Porque vivimos en un mundo de símbolos. De señales. Hay cosas que de repente te pasan en tu vida. Que aunque no lo creas. Han pasado por algo. Han pasado por algo. Hay una sincronicidad en toda la vida. Es como que. Todo pasa porque tiene que pasar. Y hay cosas que pasan de manera exacta. ¿No te ha pasado que alguna vez. Te ha pasado algo. Y has dicho como que. Si no hubiese pasado esto. No hubiese conocido a tal persona. Si no hubiese conocido a tal persona. No estuviese en este lugar. O en este puesto de trabajo. ¿No te ha pasado que. Como que de cierta manera. Hay casualidades en tu vida. Que tú no le prestas atención. Pero. ¿Cómo? ¿Sucede? Si te ha pasado es porque. Porque hay sincronicidad. Pero no le estás prestando atención. Hay que prestarle atención. A las cosas que pasan en la vida. Tanto para el bueno. Como para el mal. La sincronicidad por ejemplo. Ponte que. Te botan del trabajo. Imagínate que te botan del trabajo. Tú lo puedes tomar como una señal. Para que. Para poder no sé. Rectificar de que. Te botaron porque. No sé. No le caes bien a tu jefe. O eres. No eres. Lo suficientemente productivo. O no eres bueno. ¿No? Eso te puede como que afectar. No puedes tirarla todavía. Y decir. Yo no puedo encontrar un trabajo así. Porque no sirvo. O lo puedes ver de manera positiva. Puede ser una señal para decir. Oye. Me han votado. De repente no es porque soy malo. Sino porque están votando mucha gente. Están recortando sueldos. Están recortando personal. Y puede ser una excelente oportunidad para buscar otras vidas. Debe ser una señal que me está mandando el universo para emprender. Para hacer un negocio propio de repente. Hay que. Hay que. Tomarse en serio la vida. Hay que tomar en serio todas las cosas que nos pasan. Porque todo tiene un porqué. Como si ya estuviese escrito ya. Básicamente. Y tú tienes que fluir con la naturaleza de las cosas. Sean cosas buenas o malas que te pasen. A mí me pasó. Me acuerdo una. O sea creo que la primera vez que yo sentí que la vida me estaba cuadrando todo. Porque. Claro yo. Pues. Era bastante pesimista también. No tenía buena actitud con mi vida. Por lo que siempre como que me esperaba algo malo. Me esperaba algo malo. Y. Yo me acuerdo que la primera vez que sentí que había tomado una buena decisión. Y no tenía sentido en ese momento. Fue cuando. Terminé una relación mía. Que tuve como. Hace seis años. Ponte. Y la relación era de. De dos años. Así dos años y medio con una chica. Y. Era una excelente. Era una excelente chica. O sea. No tenía motivos por el cual terminar con ella realmente. Con ella. Pero. Algo en mí internamente. Como una intuición. Necesitaba. Desprenderme. Y empezar de cero. Como. Más que todo por mí. Necesitaba que tenía que estar solo. Porque tenía que aprender a estar solo. Sentía que. Era un poco dependiente. Emocionalmente. Dije. Tengo que arreglar esto. Necesito un tiempo. Un break para estar solo. Replantear mi vida. Saber qué es lo que quiero. Porque no estoy del todo enamorado. Termino. Algo que hice fue como. Cortar de raíz todo. Traté de no buscarla. Porque. Al final. Era algo que me iba a hacer daño a mí. Y a ella. Y es engañarse un poco a uno mismo. Entonces. Pues tomé una decisión. Y dije. Pues. Voy a fluir. Lo que. Lo que me. Lo que me mande el mundo. Lo que me mande. Mi vida. Ya está. Ya está. Y ese fue el primer paso. Para yo poder. Enfocarme en mí. Enfocarme en mi soledad. Pasé por mucho dolor. Porque al final es. Por el que pasa mucha gente. Cuando termina una relación. Dolor. Pero ese desprendimiento. Hizo que. Me diera cuenta de muchas cosas. Y ese fue el primer paso. Para yo poder definirme. Qué era lo que quería. Tenía tiempo para poder hacer cosas. Tenía tiempo para salir a entrenar. Para conocer nueva gente. Para poder evaluar nuevos. nuevos caminos. Y fue justo antes de empezar Barrio Fit. Entonces imagínate. Si no hubiese de repente terminado con esta persona. Nunca hubiese decidido. El crear contenido. Y poder aportar todo. Y no estaría acá en ese momento. Todo pasa por algo. Hay otro sesgo que tenemos en el subconsciente. Que es la confirmación. Y es la tendencia que tenemos a buscar. Interpretar. Favorecer. Y recordar información. Que confirme las propias creencias que tenemos. O hipótesis preexistentes. Cosa que ya tenemos dentro. Es simplemente buscar. Buscar como. Sí. Validarte. Ya sea que estás haciendo algo bueno o algo malo. Ponte que estás gordo. Estás subido de peso. Y encuentras artículos que confirman que estar con sobrepeso está bien. Porque tenemos que aceptar todos los cuerpos. Porque yo que sé. Está mal. Criticar a la gente obesa. O con sobrepeso. Y tienes que aceptarte como eres. Y aceptar todos los cuerpos. No me jodas. Y yo veo esas cosas y digo. Hermano. Es que ya normalizan todo. Hasta lo que no es saludable. Y claro. Si tú estás con sobrepeso. De repente te puedes reconfortar esa información. Tú puedes encontrar. Validarte con todo. Literalmente. Todo. Todo. Ya sea que estés tomando una mala decisión. Y seas un hijo de puta. O estés haciendo las cosas bien. Y quieras como reafirmar y confirmarte. De que ese es el camino que estás tomando. Que quieres tomar. Ahora después. Otro ejemplo. Pues esta asociación de haters. Para acordarme simplemente el término. ¿Por qué? Porque. Creo que. El hate en sí. Ya se ha normalizado. El poder tirarle. Como que un mensaje. Negativo. A una persona que no conoces. Para mí. Del simple hecho de que una persona. Se tome de su tiempo. Para poder. Escribir un comentario. En redes sociales. Es como. Mierda. Es que. Sí. Es fuerte para mí. Es fuerte fuerte. O sea. Yo no sé lo que pase por esa persona. De repente no vive una vida buena. Pero para mí es miseria. Netamente. Es vivir en miseria. Como tomarte el tiempo. Para poder interactuar en las redes. Para poder. Ser parte de la masa. La masa de hate. Y claro. Ellos mismos. Entre ellos. Se validan. ¿No? Se. Se reconfortan. Los haters. Se juntan con haters. Los haters. Se juntan con haters. Si entre ellos se validan. Pues. En los comentarios. Seguramente. Un comentario. Alguien que tire hate. Tendrá un like. Y diez comentarios. Como que validándolo. Y él se sentirá como que. Mierda. Sí. Pues. Estoy en lo correcto. Sí. Es como que. Se validan. Que están nadando en el charco. Entre ellos. Pues. Ellos mismos engañan. ¿No? Yo no me doy cuenta. De los comentarios negativos. Que tengo. Porque no tengo ni tiempo. Para ver los comentarios. A veces. Y yo. Mira. No te justifiques. Busca información. Que confirme que. Puedes hacer las cosas bien. Y ser tu mejor versión. Realmente. De que las cosas que. Que confirmes. Sean para bien. Para tu propio bien. Justifícate. Pero para bien. ¿No? Al final. Esa es la idea de la confirmación. No el justificarte. No el. El buscar como. El. El. El validarte. Sino. Usar la confirmación. Pero de otra manera. Para ti mismo. Para tus proyectos. Usa los sesgos a tu favor. Hay que romper con los malos patrones que tenemos. Con los malos hábitos. Con la mala costumbre. De ciertas cosas. Por ejemplo. Retrocedo. Retrocedo al toque. Algo que. Algo también. Un ejemplo de la confirmación. Que yo lo he vivido mucho. Por ejemplo. En. En mi país. Imagino que en todos lados. Porque al final. El ser humano es igual en todos lados. Es lo que me he dado cuenta. Que. Ve bien. Pegarse la bomba. El fin de semana. Y. Y beber hasta morir. Y beber hasta morir. Pegarse el resacón al día siguiente. Salir de fiesta. Cada día de semana. Destrozar tu cuerpo. Cada fin de semana. Porque te lo mereces. Porque te mereces. Porque has trabajado. Porque has trabajado toda la semana. Y te mereces meterte tus cervezas. Te mereces. Pues. Emborracharte. Destruir tu cuerpo. Cada fin de semana. En la noche. Y ya está. O sea. Que disfrutar el momento. Somos jóvenes. Confirmación. Por qué no confirmar. Que el fin de semana. Pues mira. No tengo que destruir mi cuerpo. Yéndome de fiesta. Cada fin de semana. Rompiéndome a botellazos. Por qué no salir un fin de semana. Y simplemente salir a caminar. Con amigos. Y. Y por ahí. Pues. Hacer un paseo. Dar un paseo. Vas a ver que vas a encontrar. Menos amigos. Para hacer estas actividades. Que para ir de fiesta. Confirmación. Entonces. Lo que te voy a dar ahorita. Hermano. Hermana. Es un hack. Es una herramienta de reseteo. Para poder construir. Esta nueva versión nuestra. Que al final es lo que te dije. Pues. Todo esto se acompaña con acciones. Todo es. Todo tiene un sentido. Te voy a poner un ejemplo. Este es un. Un hack. Que te va a permitir. Tener un resultado. Siempre positivo. Siempre. 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 Un resultado positivo en tu vida. Y lo positivo. Al final. Lo defines tú. Es un. Esto es un juego. Esto es un juego. Y tienes que aprender las reglas. Y la regla principal. Es fluir con la naturaleza. Y de cada cosa que te pase. Todo. Absolutamente. Todo. Verlo como una oportunidad. Sea lo peor. O lo mejor. Por ejemplo. Imagínate que empiezas en una situación. Como que quieres aprender inglés. Y obviamente. Tomas una acción. Pero esta acción está acompañada de una hipótesis. Negativa. Una actitud negativa. Como. Nunca voy a aprender porque. Ponte que he ido a Libna. Que es una academia de inglés. Y como que he intentado de todo. Para poder aprender. Este profesor no me cae bien. Me aburre. Me cuesta concentrarme. He intentado ir a otra academia. De otro inglés. Ya no. No americano. Sino británico. Y. Y no me ha ido bien. O sea. No sirvo. Yo no sirvo para el inglés. Nunca voy a aprender. Obviamente. El resultado. ¿Cuál va a ser? Que vas a confirmar. Que no vas a elaborar tu objetivo. Vas a confirmar de que. Nunca vas a aprender inglés. Nunca. Porque has partido la acción. Con una hipótesis negativa. Pero sin embargo. Si esa acción la acompañas. Con una hipótesis positiva. Con una actitud positiva. Siempre vas a encontrar soluciones. Y esa es la regla. Para poder tener éxito. Ser resolutivo. Resolver. Y buscar soluciones. Para todo en la vida. Y ver cualquier cosa que te pase. Como una oportunidad. Entonces. Si yo quiero aprender inglés. Y se me hace difícil. Estar sentado en un salón de clases. Y ver a un. Man que me hable. Todo lento. Y yo estoy ahí. Babeando en clase. Como que. Medio zombie. Y no aprendo. Voy a buscar otras alternativas. Sea cual sea la necesaria. Para poder aprender inglés. Estoy dispuesto a absolutamente. Todo. A todo. A todo. Estoy dispuesto a todo. En esta vida. Estoy muy abierto. Le debes estar abierto. Siempre. 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 Ponte que no te funcione. El aprender inglés. En clases. Que te funcione. Escuchando música. Y escribiendo la letra de la canción. Y traduciéndola. Ponte que no te funcione. Esa vía. Ponte que te funcione. Ver películas. Bueno. Ponte que no te funcione ver películas en inglés. Ponte que te funcione. El hablar con un amigo que sabe más. Y que te enseñe. Pero simplemente hablando así. Como jugando. Como hueveando. Como le dicen. Como hueveando. Y aponte que no te sirva de esa manera. Aponte que te sirva saliendo con una chica. A una cita. Y que esta chica que sabe inglés. Te enseñe. Hay mil maneras para poder aprender. Mil maneras. Pero. ¿Has intentado todas? Es mi pregunta. Mucha gente a la que entreno. Que yo asesoro dentro de mis programas. Pues me dicen. Teto. He intentado todo para entrenar. He intentado todo para bajar de peso. He intentado todo para aumentar masa muscular. Y no he logrado los resultados. Porque no puedo. No puedo. No puedo construir disciplina. Es difícil. No. Este. No estoy preparado. Nunca voy a poder. Ok. ¿Has intentado esto? No. ¿Has intentado esto? No. ¿Has intentado esto? No. Hay mil alternativas. O sea. Para poder ver un resultado. Simplemente tienes que tener una actitud positiva. Porque alternativas las vas a encontrar. Si no la encuentras ahorita en el camino la vas a encontrar. Pero la idea es ser resolutivo y buscar soluciones. Es la única manera de que todos los resultados que tengas en tu vida sean positivos. Que puedas lograr tus objetivos. Eso. Y. Pues te voy a dejar una tarea. Que es la tarea que le dejé a la gente acá en el proyecto. Que es. Un ejercicio de autoimagen. Parte de manifestar es visualizar. Algo que yo hacía mucho cuando empecé Barrio Fit. Cuando empecé mis proyectos. Era literalmente encerrarme en mi cuarto y ver a la ventana. Ver por la ventana. Como un psicópata literalmente. Y escuchar cada día la misma canción. Creo que era una canción de Bad Bunny así. Como que tiene un corazoncito. Es una canción que tiene un corazoncito. Me confirman cuál es. Y todos los días me veía. Me visualizaba. Y decía. ¿Cómo me veo? Yo repotenciado. Cerraba mis ojos y me imaginaba más fuerte. Me imaginaba más inteligente. Más sabio. Me imaginaba más productivo. Me imaginaba como que más fuerte mentalmente. Sin que me afectara las críticas. Sin que me afectara las cosas negativas. Cerraba los ojos. Me imaginaba. Visualizaba. Todos los días visualizaba. Y decía. Yo no voy a parar hasta lograr esto. Me pasaba también en ese camino. Siempre en el camino. Cuando estás de viaje. Ya sea en el bus o en auto. Miraba. Y me imaginaba. Yo como protagonista de mi película. Como protagonista de mi videojuego. Y haciendo absolutamente todo lo que se me dé la gana. Descosiendo mi vida. Y me imaginaba todos los días. Es un ejercicio de visualización que es poderosísimo. Y si esto lo acompañas con acción diaria. O sea. Es imposible no ver un resultado. Algo que te recomiendo es. Coge imágenes. Coge imágenes. Ya sea de gente que te represente. O de la que te gustaría. Como tener su estilo de vida. O sus cualidades. O las cosas simplemente que te gustaría conseguir en tu vida. Y descárgalas. Descárgalas. Entra a Pinterest y descárgalas. Yo por ejemplo. Me descargué una imagen de. De un filósofo. No sé si es Marco Aurelio. No sé si es. Seneca perdón. No sé si es Marco Aurelio. Pero me gusta mucho. El estilo de vida de los. De los antiguos griegos. La filosofía. La reflexión. El vivir en virtud. El fluir con la naturaleza. Y hacer cosas grandes. Impactar en el mundo. Después tengo a Michael Jordan. Por ejemplo. Que me gusta mucho su actitud. Tiene una actitud muy agresiva. Como que es una persona. Que pasa por encima de cualquier persona. Porque mentalmente está. Reseteado. Mentalmente está como. Muy poderoso de mente. Para poder lograr todo lo que hizo. O sea. Tienes que estar loco. Prácticamente. Tienes que llegar a cierto punto de locura. Para poder cumplir con tus objetivos. Después en esta tercera foto. He puesto pues. Poder. Hablar en público. Que es algo que. Al día de hoy. Hasta el día de hoy no lo he hecho. Porque. Bueno. No se me ha dado la oportunidad. Y. No me siento ahorita por ejemplo. Preparado. Como para poder hablar en público. En algún momento seguro sí. Esa es mi meta. Tener una casa de campo. Con caballos. Me encantaría. Me encanta ese flow. La verdad. El estar alejado. Aislado de la ciudad. En una casa de campo. Un tiempo tranqui. Chilling. Con animales. Con una granja. Yo que sé. Pero ahí. Viajar por el mundo. Viajar por el mundo. Conocer nuevas culturas. Conocer nuevos lugares. Siempre. Enriquecerme de información. Mejorar en la calistenia. Sacar plancha. Obligado. Obligado. Y eso. Lo que vas a hacer es. Agarrar todas estas imágenes. Y. Ponerlo de fondo de pantalla. Haz un collage con todas. Y ponlo de fondo de pantalla. Y mira todos los días. Estas imágenes. Es visualizar. Visualizar. Visualiza a Jordan. Mira cómo. Averigua cómo piensa. Cómo ejecuta. Cómo actúa. Cómo come. Cómo respira. Hay que imitar. Así. Parte por parte. Covey imitó a Michael Jordan. En sus movimientos. Porque sabía que era el mejor. Y hay que imitar a los mejores siempre. No ser un copia y pega. Simplemente como emular. La manera en la que. La gente actúa. Y. Trasladarlo. Y meterle tu. Tus cremas. Meterle tu. Tu esencia. Es algo que te va a diferenciar. En el mundo. Y eso. Al final. Esto. Bueno. Para la gente dentro de Reset. Van a tener un archivo. Un archivo de ejercicio también adicional. Que es este. Se llama Tu Nuevo Yo. Para que puedan. Empezar con. Con esta tarea de. Introspección. De poder reflexionar. Con. Cosas concisas. Con ejercicios concisos. Es la mejor manera de poder. Replantearte. Como que. Escanearte. Saber quién eres. Es identificar. Cada punto. De tu vida. Y. Mejorarlo. Este es la. Este es el. El. Compartible. Para que la gente pueda. Desarrollar su nuevo personaje. Ok. Ahora. Esto solamente tiene acceso. Obviamente la gente dentro del proyecto. Dentro de Reset. Ya les voy a dar más información. Sobre el lanzamiento. Todavía no hemos lanzado plaza. Porque están todas ocupadas. Pero. Ya les daré más información. Así que nada gente. Espero que les haya servido esta información. Gracias. Por haberte quedado hasta aquí. Y. Bienvenidos a. Barrio Fit. Reset. Más nada.